Hola profesor Mauricio, este ya es el nuevo video, este es el saco de la institución Hoy le vengo a presentar los símbolos importantes para elaborar un diagrama de flujo de datos o DFD Bueno, ¿qué es un diagrama de flujo de datos o DFD? Es un diagrama que nos permite realizar las actividades, esto se basa en la rama de la programación, materia que estamos viendo Economía y gestión empresarial Vamos, uno de los símbolos más importantes o los que hemos destacado son los siguientes Vemos, esto es salida o fin, que entonces representa el inicio y el fin del programa Entonces, inicio y fin, de ahí desde el inicio arranca el proceso y el fin es cuando ya cierra todo Luego de esto viene el proceso que es la acción o la operación que se va a hacer En este caso digamos suma, entonces digamos 3 más 4, entonces esos son los números Y acá en el proceso escribimos 3 más 4 igual a tanto y ese es nuestro proceso, la acción o operación que va a realizar Acá entonces tenemos la entrada o salida de datos que estas Esta es la lectura de los datos de entrada y la impresión de los datos en salida Entonces acá en esta podemos colocar todos nuestros datos, esto lo lee y luego lo pasaría al proceso Entonces digamos acá entonces tengo los números, entonces quiero sumar 7 más 8, entonces coloco en entrada 7, 8, sumar Y acá entonces en el proceso hace lo que tiene que hacer, hace su debido trabajo Siguiente, la decisión Esta nos permite analizar desde dos puntos de vista diferente Los datos verdaderos y falsos o los que pueden funcionar y los que no Lo que se va a hacer y lo que no En este caso podemos digamos escoger una cosa y acá nos mandaran Entonces la decisión será Es